Los fines de semana son una buena oportunidad para disfrutar de una buena sopa tradicional. Uno de los lugares preferidos de muchos capitalinos se ha convertido el Tiangue Hugo Chávez, donde encuentra sopa de costilla alta, gallina india, de mondongo y un riquísimo indio viejo. Además puede disfrutar de otros platillos y bebidas. Le cuesta 120 la taza, trae su arroz, su tortilla, su chile y su limón servida, para llevar 130. Tiene la que es el mondongo, igual le cuesta 120 la taza para llevar. De lunes a domingo encuentran todos los días aquí sopa en el Tiangue Hugo Chávez. La gorila con cuajada y crema le cuesta 40 cordobitas, la con quesillo le cuesta 50, la de pollo le cuesta 60, red o cerdo. Si la quiere mixta se la podemos hacer mixta. El refresco le cuesta 30 cordobitas, aquí están nuestros vasos, son copas de vidrio a 30 cordobas, son elaborados con productos recién hechos.